Quiero agradecer a todos mis paisanos la oportunidad de haberles servido estos seis años. Nos comprometimos a dejar un Estado en paz y en orden. Hoy ni la extorsión, ni el secuestro o el carjacking tienen amenazada a nuestra sociedad. El empleo es una realidad y es gracias a la seguridad. Somos el Estado con mayor empleo formal de toda la República. El crecimiento económico nos ha impulsado a las mayores inversiones. Hemos logrado con ello que nuestros hijos salgan a la calle en libertad, pero que también ingresen por derecho a todas las instituciones educativas. Se han construido 5,500 aulas entre universidades, bachilleratos, secundarias, instituciones académicas que hoy no rechazan a un solo joven en todo Chihuahua. Logramos también la remodelación y construcción de 200 clínicas y hospitales que hoy le permiten a los chihuahuenses ingresar a un sistema de salud de calidad. En crecimiento económico y empleo, en educación, en salud y en seguridad, ni un paso atrás. Los avances son contundentes, pero también cometimos errores. Y si a alguien ofendí, le ofrezco una disculpa. Pero esos errores se magnificaron para tratar de regatear y opacar el esfuerzo de todos los chihuahuenses y no lo podemos permitir. Es un patrimonio de todos. A la próxima administración le deseo éxito y como chihuahuenses siempre estaré atento al mejor futuro de Chihuahua. Muchas gracias. 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 Gracias.